Hola, hola, linda tardecita, feliz viernes para todos ustedes, para todos nuestros seguidores, miren, aquí andamos notificándoles que el tráfico está pesadito ya aquí hoy, el día de hoy en Rosarito, miren, ya es viernes, como dicen, por ahí el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Ya están llegando muchos norteños, la mayoría de los carros que se miran el día de hoy son puros de placas de allá de California, también mi amor acaba de llegar, ya está aquí, dice que hasta el sábado llegué ahorita, de una vez, dice que porque no puede esperar mucho tiempo sin ver a la peque, ya estoy aquí otra vez, no se aguanta mi amor, toda la semana completa, así es de que aquí andamos, miren, reportándoles y tomando nuestras medidas, hoy andamos grabándoles desde la camioneta, desde la troca, dice mi amor, para que no diga, hoy no andamos caminando porque el calocito, pero si nos cuidamos, si nos cuidamos, el calocito está al 100, si, si nos cuidamos, dicen que ya el que le va a tocar, le va a tocar, pero no hay que pensar eso, sino que hay que pensar que no nos va a pasar nada, así es, tratamos de cuidarnos lo más que podamos, verdad, pero solo está también, saludos a Hugo, aquí lo esperamos mañana, dice que mañana se va a venir al cario, que ahora sí, viene desde Riverside, saluditos a Hugo, y a su esposa Betty, a su esposa también, a sus hijos, ahí grabé un video también, y ya lo subí, les mandé saludos, Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez Juan y a Doña Josefina, ya dejaron también de venir a visitarnos, ya no nos llaman, esperamos que se encuentren bien, saluditos, Doña Josefina y Don Juan, muchas gracias, por su linda amistad, ahí estamos, ya no nos llama, dice mi amor, Don Juan, extrañamos el cafecito, ojalá y estén bien, saluditos, Doña Josefina, ahí estamos, saluditos para todos nuestros seguidores, saluditos para Andrés también, Andrés, para Emanuel, para Abraham, ya se perdieron, ya no nos han comentado en los videos, que pasó, y no han venido siempre a visitarnos, saludos para ellos, el otro día el Tigre 13 le mandó unos mensajes a Abraham y no contestó, no, a Andrés, a Andrés, perdón, y no contestó, no, ya vamos a que le mande y no contesta, ojalá y no se encuentre enfermo, que esté bien, ahí estamos, miren, aquí reportándose la pequeña traviesa y el Tigre 13, un pequeño video, eh, y Ángel, ahí viene Ángel, viene en serio ahora porque trae hambre, también viene Simón, pero no ha comido, no ha comido Simón, dice que trae hambre, ahorita lo vamos a llevar a comer, a comerse unos ricos tacos, y al rato se va a ir Simón, porque dice que tiene una cita hoy, va a salir. Ay sí, Peque, ya tengo hambre, quiero unos tacos, ya te cuide, ah sí, lo deja el Tigre 13 para que me cuide, le digo, no me pasa nada, no me pierdo, buenos saluditos para todos, James Andrés es el que le gusta oírlo más, James quiere mucho a Simón, a Simón también se quiere ir para Canadá, ah sí, Simón, ¿te quieres ir a Canadá? Bueno, quiero conocer a James, ah bueno, quiero ir a Canadá, ok, que me arregle visa, mandale saludos a Melitón también, mi hijo vital, saludos Melitón, de parte de Simón, ahí están, saludos, el otro día invitó Melitón, si fue Melitón que te invitó allá a Washington, no, no sé, o qué, no, no es Melitón, es otro, es otro, alguien, alguien invitó al Tigre 13 allá a Washington, sí, se me hace que sí, no, Melitón no es, Melitón vital se me hace, pero alguien, alguien lo invitó, nomás no me acuerdo el nombre, y luego también lo invitaron al Tigre 13 a Monterrey, Fili Garza, saluditos, Fili Garza, ah, Fili Garza, saluditos a San Monterrey para ti, para tu papá, tu familia, ojalá que estén bien, saluditos de parte del Tigre 13 y la pequeña traviesa, puro jalitos, puro jalitos, puro jalitos, no, el que invitó a ti es Daniel, Daniel Alburto, ah, ok, vamos a dar saludos, ¿cómo se llama? Ah, él, Daniel Alburto, saluditos Daniel Alburto, A la joven me animo, oigan el mariachi, ya empezó, que obvio, ya empezó la fiesta, eh, saluditos Daniel, para ti y para tu esposa, que andan jalitos ahorita, saluditos y gracias por ver los videos del Tigre, la pequeña, saludos hasta Washington, es una ciudad muy bonita, mira, mira cómo hay de caballos allá, y camellos, y camellos, o qué son, camellos, hermano, pásale los camellos, súbete, pequeña traviesa, mira, prima Mari, Ramírez, tú qué quieres, venir a subirte a un, a un cuaco, aquí no hay patróleo, nomás hay burros y camellos, pequeñas traviesas, súbete a uno, que te pague el Tigres 13, súbete al camello, ¿verdad? Saludos a la prima también, a Mari, a Mari Ramírez, que siempre está allí, que me dice Mr. Tigre, Mr. Tigre 13, dice, saluditos a la prima, gracias, gracias prima, por estar siempre ahí al pendiente de tu prima, la pequeña traviesa, saluditos, Erika Cepeda, dice la prima que, que no, no tuvo una, una hermana, pero dice que tiene la dicha de, de tenerme a mí, más para adelante papi, de tenerme a mí como su hermana, pues muchas gracias prima, yo también digo lo mismo, mira, yo sí tengo una hermana, pero también no, no la, no la frecuento mucho, ni ella me frecuenta mucho, pero, somos hermanas, pero, todos modos, Dios la bendiga a mi hermana, hasta donde se encuentre, ¿verdad? Y gracias prima por, por tus buenos deseos hacia mí, ya sabes que también eres, eres bien, correspondida, ahí estamos, saluditos para Erika Cepeda, dice mi amor, gracias por todo, gracias por todo, a doña Cecilia, dice, a doña Cecilia, también dice que, que tiene una mesa, de un comedor, para, para darle a, a mi amor, el día que vaya, pero, si está un poco lejecitos, de todos modos, se los agradecemos, de todo corazón, a las personas que nos han ayudado, nos han, dice que nos la pasamos muy bien, dice nosotros, nos han dado cositas, este, muchas gracias, y a los que también, nos quieren apoyar, nomás que hay veces, que si, si se, está lejecitos, de aquí, o de donde mi amor, se encuentra, para ir hasta allá, y, a veces, a veces no podemos, no crean que, porque no queramos, los saluditos, don José Ulloa, y gracias, gracias por todo, estamos también, la por todo, le dio cositas, a la pequeña, saludos a su esposa, Cecilia, muchas gracias, es Cecilia Jiménez, se me hace, no, si, bueno, su esposa Cecilia, dice que mira siempre, nuestros videos, no oye, pero si los ve, creo que pone, subtítulos, algo así, gracias, gracias, don Cecilia, por ver los videos, del tigre, y la pequeña, don José Ulloa, debe ser pariente, de Arturo Ulloa, allá los Ulloa, de Jalisco, en Jalisco, ahí estamos, pues, saludos a todos, a todos los que nos siguen, ya llegaron los norteños, ya llegaron todos los norteños, ya va a haber gente, ahora sí, vamos al taco, que amor, al taco, al taco, pero es que es lo mismo, ya nos estamos explicando, lo mismo, es que hay muchos lugares abiertos, muchos cerrados, hay gente que se confunde, y no entiende, y yo creo que el coronavirus, por más que te cuides tú, el día que te va a dar, te va a dar, ajá, porque las playas, están cerradas, pero ahí en las playas, hay lugares, donde venden comida, y hay mucha gente comiendo, y conviven, en los aviones, los aviones vienen repletos, y ahí tosen, destornudan, y todos juntitos, no hay seis pies de distancia, no hay nada, y la gente no dice nada, y grabamos nosotros, y nos regañan, es que así pasa, mucha gente, nomás ve unas cosas, y no ve otras, y yo voy para allá, que sentido contrario, ya lo cambiaron, ya lo cambiaron, dile gracias amor, gracias, ahí está el taco, para que vean cómo está amor, a ver, me voy a bajar aquí, para que vean cómo está el taco, espérenme, pues ahí disculpen, puse un poquito de pausa, para bajarme de la camioneta, ahí anda ya José Ángel, miren, formándose, como que no le parece mucho, que lo mandemos a formarse, todos quieren a José Ángel, y dicen, ay que José Ángel, y que es un niño muy chulo, muy bueno, sí, es muy bueno y todo, pero no crean, también se pone sus moños, cuando se enoja, se enoja, veanlo, ya se dio la vuelta, se pone sus moños, también es medio corajudo, nomás lo manda uno a hacer algo, y como que no quiere, será que está en la edad, en la edad de la rebeldía, no lo sé, pues yo también fui niña, verdad, y también así, así era a veces, pero, ay este niño a veces, sí de veras se pasa, ese José Ángel, ese José Ángel, tiene que ponerse las pilas, ya le dije, porque en esta vida, todos batallamos, todos sufremos, yo ya le he dicho, para obtener algo, siempre tienes que batallarle, mijo, y sufrirle, y pasar por muchas cosas, muchas pruebas, que Dios nos va poniendo, poco a poco en el camino, le digo, en esta vida, nada es fácil, nada, yo también batallo, yo también sufro, le digo, no creas que, la vida es color de rosa, nada más para mí, no, para mí también es, es algo, es un cambio, diferente, algo diferente, da uno un cambio, drástico a la vida, y aquí en esta vida, pues se batalla, y se sufre, pero aquí estamos, miren, cambiando de tema, ya, ya me desvío un poquito, de, de la conversación, pero, estamos en el, en el taco ya aquí, saluditos, saluditos, y linda tardecita, miren, así está, rosadito, el día de hoy, viernes, y linda tardecita,